Hola, muy buenas, soy Juan Carlos González y soy MVP de Microsoft 365 y Microsoft Teams. Lo primero de todo, espero que estéis bien y a continuación os voy a contar de qué va el vídeo de hoy. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre Copilot y en concreto algo que debería haber hecho ya sobre las novedades en Copilot, Microsoft 365 Copilot, disculpad, en el mes pasado. Básicamente, Microsoft todos los meses publica un artículo en el que nos explica las novedades. Bueno, pues yo voy a hacer un repaso y conforme vayamos viendo esas novedades a nivel de Microsoft 365 Copilot, pues os las iré mostrando en vídeos demostrativos al respecto. Bueno, dicho esto, dentro de vídeo. Bueno, las principales novedades de Copilot durante el mes de septiembre, fijaros que ya estamos en 11 de octubre, que es la fecha de grabación del vídeo, y será 14 de octubre cuando veáis este vídeo en mi canal de YouTube. Pues bueno, se publicaron ya hace unos 10 días, como podéis ver. Y las principales novedades son las siguientes. Fijaros, a nivel de herramientas de administración, a nivel de herramientas de usuario, herramientas de administración, pues fijaros que están muy enfocadas a lo que es, por una parte, mejorar la adopción de Copilot en una organización a través del toolkit de habilitar al usuario, como podéis ver, que forma parte dentro de lo que es las herramientas o documentos o kits proporcionados por Microsoft para acelerar la adopción de Copilot. El acceso a lo que es Copilot Academy, dentro de lo que es Viva Learning, al final Microsoft Viva Learning, que no se necesita tener licencia, como podéis ver, súper bien. Y luego, bueno, controles granulares a nivel de reuniones de Teams para controlar la disponibilidad de Copilot en reuniones de Teams, lo cual está guay. Bueno, luego, lo más importante que estáis pensando, ¿vale? ¿Y qué tenemos para el usuario final? Pues fijaros, algo que ya he comentado, lo que es la generación de imágenes, gracias a Designer, integrado en lo que es la aplicación de Copilot, y por debajo, pues, tenemos Dalí. Luego tenemos que en Outlook se expande lo que es el Business Chat, ¿vale? Es decir, que podemos interactuar con Copilot en distintas superficies o en distintas plataformas donde podemos tener Outlook, como es el móvil, como es Outlook para Mac, etc. Luego tenemos también la posibilidad de trabajar con Copilot como aplicación en Loop, que esto lo tengo que contar en otro vídeo, ¿vale? Para que podamos preguntarle preguntas directamente desde forma privada, sin tener que, al final, como veis, introducir problemas en el equipo o distraer, etc. Copilot en Word mejora, ¿vale? En cuanto a que se puede referenciar contenidos, procs en contenidos más largos, y, bueno, se puede saltar los documentos haciendo un clic en props de ejemplo, y luego, bueno, soporte de tinta en OneNote con Copilot, súper interesante. Vale, fijaros que aquí hace un resumen de lo que son las novedades en Copilot para Microsoft 365 Copilot, pero aquí tenéis el detalle, ¿vale? Esto es otro post dentro de lo que es la Tech Community, y aquí tenéis todo el detalle. Entonces, aquí, al final, lo que veis es que el Toolkit de Habilitación de Usuario, lo que incluye son, pues al final, plantillas, por ejemplo, para concienciar a los usuarios de que ya tenemos Copilot disponible, solo hay que cambiar el logo, lo tenemos listo para usar. Copilot Academy, disponible dentro de Viva Learning, como ya os comentaba. No hace falta tener la licencia de Viva, pero lo podemos utilizar, como podéis ver aquí. Controles adicionales a la hora de configurar una reunión de Teams en cuanto a lo que es la disponibilidad de Copilot en reuniones de Teams. Aquí lo tenéis. Fijaros que aquí tenéis la opción de disponer Copilot o no, dependiendo de en qué momento queréis tenerlo, pues solo durante la reunión, durante y después de la reunión o deshabilitarlo. Yo os recomiendo la segunda opción. Esto ya lo expliqué en un vídeo, cómo podemos generar imágenes dentro de la aplicación de Copilot Chat. Fijaros, la aplicación de Copilot disponible, en este caso, en Outlook, como podéis ver. Y luego también, bueno, fijaros que podemos programar una reunión con Copilot, que esto todavía no lo he enseñado a partir de un correo, por ejemplo. Esto está muy bien. Lo que es el panel lateral de chat de Copilot en loop, que esto también está genial. Es decir, al final, el tener disponible la aplicación de Copilot en todas las aplicaciones de Microsoft 365, la experiencia debe ser similar. Más allá de que luego tengamos usos específicos de Copilot en cada aplicación. Lo que comentábamos, fijaros. Puedes referenciar contenido de documentos grandes en Copilot en Word. Fijaros que aquí somos capaces ya de soportar más de 75.000 palabras, que está genial. Aunque el contenido que se genera está limitado, como veis, a 3.000 palabras. Esto es interesante. Bueno, aquí podéis ver un poco cuándo va a estar disponible. Y luego, pues nada, que podemos utilizar a la hora de generar un prompt en OneNote, pues tinta. Es decir, nuestro lápiz digital en nuestro dispositivo táctil, pues lo podemos utilizar dentro de lo que es la aplicación de Copilot. Muy bien. Y poco más. Y nada, esto es lo que os quiero contar en el vídeo de hoy. Muchas novedades están llegando este mes. En las próximas semanas vamos a decir a Copilot, Microsoft 365 Copilot. Joder, me cuesta todavía decir Microsoft 365 Copilot. Y mira que en inglés sí que está acostumbrado. Estad atentos. Estad atentos a mi canal de YouTube porque ahí iré publicando estas novedades conforme van saliendo. Y nada, como siempre, si no lo habéis hecho, os podéis suscribir a mi canal de YouTube para estar el día de contenido nuevo que genere en torno a Copilot. En este caso, Microsoft 365 Copilot, Microsoft Teams, SharePoint, Microsoft... Perdón, cualquier otra aplicación dentro del ecosistema Microsoft 365. Bueno, sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.